¿Qué amigos? ¿Cómo están? Bueno, vamos a hacer un video de lo que ustedes, pues la mayoría de las personas me lo están pidiendo Este es que, para la avena, varice y la celulitis Les voy a hablar sinceramente de por qué no este video, no lo he hecho yo antes Porque la verdad es que uno lo que tiene que hacer es empezar a comer frutas y verduras Pero si hay ciertas frutas y hay ciertas hierbas y raíces y etc. Que ayudan a remover esa calcificación, esa mucosidad, ese colesterol Ese endurecimiento de las arterias y las venas Entonces ahorita les vamos a mostrar, pero primeramente de todo ustedes tienen que saber el por qué El por qué eso está pasando, ustedes ya saben por qué eso está pasando Porque no están comiendo suficiente frutas y verduras Es así de fácil, por eso es que no he hecho yo el video Porque ustedes pueden aliviarse de esto comiendo bastante frutas y verduras Pero vamos a hablar, ¿qué son las comidas que causan eso? Pues comidas que tienen bastante grasa, especialmente cuando tú llegas y fritas Y los fritos y calientas y son estos aceites que no son No son más bien naturales o en su estado natural No hay como comerte una oliva a tomarte tres cucharadas de oliva ¿Sí me entiende? Porque ya tuvo que haber hecho usted un proceso para extraer el aceite No hay como, digamos, comer un aguacate que a consumir el aceite de un aguacate O el aceite de lino, si me hago entender, es completamente diferente Usted quiere consumir sus aceites lo más natural posible Pero llega el momento que hoy en día pues se nos ha olvidado ciertas cosas en la alimentación Y hemos llegado a esto Que empezamos a comer grasas, comer comidas que comienzan a estancar A producir mocosidad en el cuerpo La mocosidad se empieza a incrementar como un mecanismo de defensa ¿Qué es lo que es el colesterol? Les cuento que, ah, pues que el doctor me dice que yo produzco el colesterol Pues en mi opinión eso es lo que es Y no solo es mi opinión, es lo que he leído yo Si me hago entender, o sea que eso no es todo Esta gente que realmente saben que dicen El colesterol está ahí para protegerte antes Para ponerle una base Algo para que ese ácido no vaya y se inflame la sangre Para mantener más bien nivelado el nivel de pH de la sangre Porque si no vean Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como la gravedad Nosotros sabemos que cuando uno brinca pues vea Vuelvo y caigo de nuevo, ¿sí me entiende? Entonces, aún empieza a congestionarse la mayoría de personas De los pies hacia la cabeza De abajo para arriba Usted ve que las personas son sentadas, ya llegan a cierta edad Y son, ya se empiezan a ver las venas ya estalladas, reventadas ¿Sí me entiende? Es falta de oxígeno Porque te puedes imaginar Nosotros tenemos suficientes tubos en el cuerpo Como para darle la vuelta tres veces Si empezamos a conectar todo Tres veces a nuestro mundo ¿Sí me entiende? A nuestra tierra Entonces, hay que limpiar el cuerpo Hay que limpiarlo Eso es un proceso Esto, mejor dicho Cuando usted empieza Usted empieza es La diferencia No tanto en su piel Pero adentro Y qué mejor manera que usted comenzara A notar la diferencia Que con las venas de uno La vena varice La celulitis La celulitis La celulitis que básicamente es Que se cerró un ácido El cuerpo la cubre con grasa Entonces en la mitad Se van quedando unas Unas bolsecitas como de agua Entonces Esa es la piel de naranja Que todo el mundo pues Pues dice ¿No? Entonces ya No hablo más Hay que limpiar el cuerpo Hay que limpiar el sistema limpático Hay que comenzar a mejorar la salud Y la vamos a mejorar De esta manera A ver Entonces vamos a Aquí les muestro yo Esto es como lo máximo Que usted puede hacer No necesariamente Tiene que ser como les voy a mostrar Pero ustedes ya saben Que es lo que sirve Necesitas una toronja Un limón Una naranja Vas a necesitar de una a dos cucharadas De apple cider vinegar Vinagre de sidra de manzana Y Un pedacito de Jengibre De jengibre Entonces ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? El ácido málico Del Del vinagre de manzana Eso nos ayuda a remover Todas las calcificaciones Y los cítricos También ayudan Es que Ponte a pensar una cosa Ustedes no ven que Hay veces usan el limón Que es que los productos Para limpiar Que sepa Remover la grasa Y todas las cosas Entonces Imagínate que hace esto Cuando esto entra al cuerpo Esto entra al cuerpo Y comienza Mejor dicho A estregar A estregar esos tubos Por dentro Eso es lo que usted quiere Y usted quiere Que Consumir suficiente esto Para que esto te limpie Entonces Hay muchas cosas Que tú puedes hacer Uno Puedes coger Este La cortas en la mitad Y vas a usar Un espremidor O tú mismo tienes algo Para sacar el jugo Lo mismo a eso Lo mismo a la naranja El jengibre Eso ya Pues Lo que puedes hacer Es que Haces la base De esto Llega y lo picas Muy bien Y lo metes En una licuadora Entonces así Le puedes extraer La mayoría Del jugo Del jengibre Pero yo hoy Voy a usar Lo que es El Green Star El Green Star Juicer Es lo que voy a usar Entonces En el Green Star Juicer Lo que hice hoy Fue que le puse Le puse El resorte Que es El negro Que es para las frutas Y le cambié yo El colador Le puse El de frutas Para que extraiga más Entonces Ahora les voy a mostrar Que es lo que queremos Hacer nosotros Cuando Lo vamos a hacer Pues a lo máximo Quiero que ustedes Miren La toronja Quiero que ustedes Miren la toronja La toronja Y Lo que van a hacer Es que ustedes Van a agregar A dejarles Lo más De lo blanco Posible Porque en lo blanco Hay algo que se llama Bioflavonoids Que en español Sería Bioflavonoids Bio Bueno Ustedes lo buscarán En todo caso Es una propiedad Que te ayuda A absorber Mucho mejor La vitamina C Y los nutrientes De los cítricos Entonces Yo lo que voy Es que le voy dando La vuelta Y así lentamente Le voy a ir dejando Lo más posible Lo blanco Entonces Eso nos ayuda A absorber más Los nutrientes De los cítricos Vuelvo y digo ¿No? Cuando uno Hace jugos Pues De Los jugos De verdura Y eso Recomiendo pues Que ustedes Pueden dejar el limón Pero este limón Lastimosamente No es orgánico Entonces Por eso lo pelo Pero Si fuera orgánico Yo le dejaría La piel Le dejaría Completamente La piel Entonces Vea Aquí le vamos Removiendo un poco Hasta que quede Tratando de remover Lo más posible Bueno Si está bien Ya Lo mismo La naranja Lo mismo La naranja Igual Ahora Estas naranjas Pues por lo que veo Estas naranjas Son de jugo Entonces Estas casi no Listo Aquí tenemos todo esto A ver El jengibre Eso me entra Por la máquina Esto hay que cortarlo Porque si no No va a pasar Si lo hubiera hecho En el otro Hubiera sido más rápido Yo solo llego Y ting De una Todo sale Pero lo que pasa Es que Esta extrae Mucho más En el otro Siempre se va a desperdiciar Bastante jugo Estoy hablando En la que gira No la que gira No la que he usado Últimamente Lo hubiera podido También hacer En esa También En el Ram User También Hubiera quedado Yo creo que hubiera quedado Bueno Hubiese Se dice Hubiese quedado Bueno Hubiese Oye Gracias a todos Ustedes Por corregirme En el español Esto es importante No se sientan Ustedes apelados Si yo cometo Un error En el español Pues ustedes Me ayudan A corregir Así vamos Pues Nos ayudamos Uno al otro Entonces Ahora Vamos a hacer Pues el jugo A ver si los puedo secar Un poco más Listo A ver Es que toca Toca amigo Vean No necesario Usted tiene que hacer Este jugo Yo le estoy mostrando Porque es que hay gente Que son como que Ya yo quiero lo mejor Ronald Esto es lo mejor Esto como lo estoy Haciendo aquí Es como lo mejor Que usted puede hacer Lo mejor Puede Bueno Puede que Si hubiese conseguido Más bien Este Las cosas Todo orgánico Porque no La toronja No es orgánica Y eso Hubiera sido ahí Ya lo máximo Si me entiende Pues yo no me estreso ya O sea Hay cosas que se pueden Comprar orgánicas Y hay otras que no Que no son necesarias ¿No? Pero Usted Usted no necesariamente Necesita eso Como le dije Usted puede exprimir Todo No tiene Usted puede exprimir Sin la necesidad De dejarlo blanco Ustedes verán O simplemente Ustedes pueden La mañana Hacer un jugo De una toronja Con un limón Y con la sidra De manzana Y también Y también así También sirve También Que más bien Lo que hacía mi mamá Era Ella Se levantaba Era un limón Una toronja Hasta usaba Un poquitico De miel Que porque no Era capaz De pasárselo así Y Y Dos cucharadas De sidra De manzana Y eso Le pues Eso le ayudó Ella mucho Y ahorita Les cuento Otra cosa Que usted puede hacer También Bueno Una vez Mientras estamos acá Usted lo que hace Es que usted coge Como unos Unos pañuelitos Unas vendas Unas vendas Y usted Coge digamos Un poquitico De sidra De manzana Y usted Moja las vendas Lo más posible Entonces usted Empieza A forrar las piernas A forrarlas En la venda Y usted mismo Eleva las piernas Más alto Que el corazón Y usted se puede Quedar ahí Una media hora Una hora Así sea Viendo televisión O leyendo Sino que lo que pasa A mi mamá Oiga Eso le sirvió Mejor dicho Y hubiera sido Mejor si ella hubiera Continuado Pero ya cuando Usted sabe La gente Que ya cuando Ya se ven Que ya Como que ya Pues ya se ven bien Entonces ya dejan Ella ahorita está bien Ella ahorita está bien No como antes Porque les cuento Que pues Les cuento Ahora El olor El olor De eso Eso mejor dicho Pues si tu esposo O eres el hombre Que le está haciendo eso Puede que a tu mujer No le guste mucho Porque eso se riega Por toda la casa Y ahí hubiese Mi hermano estaba estudiando Y era ¿Qué es ese olor? Hombre No quiten eso Entonces no podía Le molestaba Le molestaba A ver miren Quedó muy espeso Pero bueno Ustedes ahora mismo Lo van a colar Aquí es como para darle Una idea a ustedes Vean Ustedes llegan Y aquí Serían dos cucharadas Dos cucharadas De sidra De manzana Entonces aquí Más o menos Calculamos Esos son dos cucharadas Ahí está Entonces a ver A ver que tal quedó A ver que tal quedó Esto Me quedó espeso Hay que colarlo Yo ahorita lo voy a colar Pero eso es para mostrarles ¿Qué es eso? Hay que revolver esto también Es ácido Ácido Pero lo que hace esto Una persona que está sufriendo El colesterol La misma cosa Hay que tomar de estos jugos Hay que comenzar A expulsar Esa grasa Que cubre la célula Lo mismo Una persona que es diabética También Son mis recomendaciones Son mis opiniones Recuerden Yo no soy doctor médico No soy nada Solo soy una persona Que lee y experimenta Y ha experimentado mucho Con este cuerpo Y con los cuerpos De los demás Especialmente mi mamá Ahora si quedó bueno Tocaba que revolver Bueno Esto es Esto es para la venavariza Esto es para la celulitis Y para muchas otras cosas ¿Por cuánto tiempo Ronan? No tengo ni idea No tengo ni idea Usted verán Empieza a hacerlo Todos los días En las mañanas En las mañanas Primera cosa Se levanta usted Y se toma el agua Listo Y después ya viene usted Y se prepara el jugo No tiene que ser así Sino que lo mostré Como pues mejor dicho Para los que son como Que lo tengo que cerrarlo Perfecto Mi nombre es Ronan Moscoso Contarle vida a la vida Uno Se suscriben a mi canal Si no lo han hecho todavía Y los quiero mucho Chao